¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! Chemical Peel. Me pone cachondo esto, ¿eh? Mucho. Muchísimas gracias, Kevin. Y Alex, otra vez. Eres enfermer... Bueno, ahora le irá al bot. ¡No, un Orbital, no! ¿Momento? Ah, que no ha habido... No ha habido superchat. El Kevin puso los 75 pesos y no puso ni superchat ni nada. Muchas gracias, Kevin. Alex. ¿A qué nos cuenta Alex? Soy enfermero. Soy enfermero. Cuando se pone solo, tranquilo, te veo. Ah, qué grande, tío. Sin magras por todo lo que haces, ¿eh? Todo héroe, tío. Vale, espera un momento. ¡Ay, soy malísimo! ¡Coño de la madre! ¿Y la música? Vale, ¿tengo que bajar a Down pura hora? No tengo llaves. No puedo bajar. Soy un malardo, tío. ¿Cómo se desbloquean los Alters? No tengo ni idea, tío. Eso me lo diréis vosotros. Si conseguimos matar a Mother, me lo diréis vosotros. ¿Ya ves? A ver, con cuidado, ¿eh? Gente, cuando vayamos a por los Alters, me guiáis, ¿vale? Me decís, tienes que hacer esto, no sé cuánto. Me dais dinero también. Lo que ahora estoy concentrado es no perder más vida. Tengo dos parazones negros. ¡Ah! Pero, ¿qué son estos ítems? ¡Por Dios! ¿Qué son los Alters? Las versiones alternativas de los personajes. Son como personajes nuevos, prácticamente. Es que, poca broma, ¿eh? Pero, Repentance tiene 17 personajes nuevos. O sea, de locos. De locos. Espérate, ¿puedo matar a... Bueno, me cargo ya a Lord of Light. Ay, pero es que no voy a poder coger pack. Bueno, ahora sí. Eh, ¿cómo funciona esto? ¡Ugh! Tengo que guardar una llave para down, pushy. ¿Esto era My Shadow o... Sombra de Judas? Chicos, ¿esto es My Shadow o Sombra de Judas? ¿Esto era Judas, no? Tiene algo de delay. Esto es Judas, Vitomic. Vale. Eh, puedo cogerlo. Puedo cogerlo. Me muero. Resucito como Judas. Con doble de daño. Mierda, ¿qué hago, chicos? A ver, si lo cojo, muero. Pero resucito. Y tengo el doble de daño. ¿Es worth it? Hostia, igual es worth it, ¿no? Lo que pierdo hace a Cell. Me pongo en... Me pongo en... Y creo que es worth it, eh. Me pongo en 7. Uff. ¿Ha sido worth it? ¿Creéis que ha sido worth it? Pierdo volar. Vale, no importa. Ha sido un poco meh, ¿no? Hay que pechugar, chicos. Hay que pechugar con las consecuencias. Así es Isaac. Ahora soy Judas. Sí, sí, sí. Bueno, soy Dark Judas. Ah, 7 daños worth it. No pasa nada, tío. El volar mola, pero... Igual el Brimstone corto. Que además está Nerf. El Eraser no me lo va a llevar. Es una mierda. Sí, el daño me va a venir muy bien, sí. Es que... Es verdad, me quedo con el multiplicador. Porque gano un multiplicador de... De 100%. ¿El multiplicador de Judas se aplica a cualquier objeto que consiga? Sí, ¿no? Hostia, pues es worth it, en verdad, ¿eh? Y el Eraser me elimina un enemigo, sí. Ese lo conozco. Voy a tener un bombito aquí. Esto, esto. No voy a entrar en la del sacrificio. Ah, tuve que haber entrado primero en la del sacrificio con Azazel. Y saco con The Fool. No lo pensé bien, ¿eh? Voy a caerme con el limón, tíos. Voy a caerme con el limón, ¿eh? Vale. ¿Idea de cuándo se va a poder meter mods? Dicen que en una semana o dos. Ha pasado ya casi una semana desde que salió el juego. Pues échale semana y media más. Hasta dentro de semana y media, posiblemente. Máximo dos. ¿Qué pasa? Ah, los ahogados, coño. Nunca me acuerdo. Vale, el espejito. Ok. ¿Esto qué coño hacen? Ah, estos son los... Ah, son los que se hinchan, ¿no? Ah, no. Tiran pedos. ¡Ojo! Habitación secreta, calculadísimo. Vale, esto lo vamos a reventar. Cuidado de no pincharme. Bien. ¡Ojo! Midnight Snack. ¡Hostia! Que dar Judas no puede tener vida roja. ¿Desde cuándo? No, Moderno tiene armadura. Creo que no. Mierda. No vi eso. Eh... Perdón. A ver, supuestamente han devuelto restock a las tiendas, pero yo no las he visto todavía, ¿eh? Yo te juro que no he visto restock todavía en ninguna tienda. De ladder. Vete a tomar por culo. ¡Vete! ¡Vete! Gente, izquierda o derecha. 25% restock. Pues a mí no me ha salido ni una, tío. Me han bufado de ladder. ¿Cómo lo han bufado? Derecha, 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 derecha. Sticky bombs. ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda, loco! ¿Han bufado de ladder? ¿Y cómo lo han bufado? ¿Qué le han hecho? ¡Joder! Es súper injusto la lluvia de lágrimas esta. Eh, esto es un modificado, ¿eh? Quería activar el limón. Quería activar el limón, no de full. ¡Ah! Cerdo. ¡Coño! ¡Uf! Esto huele a GG, ¿no? Vale. Mom's underwear. ¡Joder, tío! En fin, me están dando unas mierdas como en una catedral. Eh, puedo entrar aquí, ¿eh? Hostia, tengo de lo... Tengo... Espera un momento. Podría haber tirado de full aquí. ¿Tengo Holy Mantle? Es que... No lo veo, ¿eh? Me la estoy jugando, ¿eh? ¡Ay, qué mierda el limón! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquita la meada de limón, tío! Cuidado, ¿eh, gente? Estoy concentrado. Vale. Vale, 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 vale. ¡Eh! Momento. No estoy en el sueño, ¿no? Ah, no. No estaba en el sueño, tío. ¡Ay! ¡Jería! ¿Para ti si reviento esto? ¡Ah! ¡Coño, qué susto, coño! Si los he visto 30 veces, estos enemigos. ¿El Locus of Pestilence me daba una mosca? ¿Qué hacía la mosca que me daba el Locus este? ¡Logo le revienta! Esta mosca... No, no me gusta, ¿eh? Mosca explosiva, no me gusta, ¿eh? No me gusta la mosca explosiva, tío. Ah, vale, 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 que era el enemigo. Era el enemigo el que explotó, vale, 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 vale. Buena, gerio. Bueno. Vamos a ver. Le voy a dar un enemigo, ahora. Vale, primera llave. Piensa la llave 1. Tú, caranchoa. Joder, macho. Voy a por el boss, sí, ¿no? Como el boss me dé algún daño hacia arriba... Triunfo. Dios, qué mini infarto me acaba de dar, tío. Ignoráis el mini infarto que me acaba de dar. Me acaba de dar un mini infarto, tío. ¡Uh! He reventado, bobo. Bueno, ¿te mueres? Ahí está. That lost coin. ¿Puedo tener peor suerte? Pregunto. Llamamos por 300 personas, ¿qué dices? No te creo. ¿Hay 300 personas ahora mismo aquí? Chicos, ¿estáis malitos? ¿Estáis malitos? Eso es, un like ayuda mucho. ¿Qué hacemos? Vamos a un piso normal. ¿Y luego minas 2 o vamos minas 1 y minas 2? Es que minas 1 es un coñazo, ¿no? Puros objetos OP. La verdad es que estoy bastante roto, ¿eh? Mirad los objetos que llevo. Hola, chicos, ¿qué tal? Normal para recuperar, ¿no? Yo voy piso normal, chicos. Y luego minas 2. Este es el nuevo minijuego de Purella. ¿Te imaginas? Minijuego de Purella. Sería la polla, loco. Tío, ojalá el Bamaio haga más minijuegos. Un DLC. Y meta algo de Isaac. Guau, tío. Me haría mucha ilusión, ¿eh? Es que no sé. Es que no sé. Chat, no sé. Es que no sé. No sé, ¿sabes? No sé. No, pero ojalá que metamos a mis juegos algún día, la verdad. Ojo. Escúchame, la coleta Sansón me daba daño cuando me pegaban, ¿no? Aún hay chance de minas 2, tranquilos. Aún hay chance. Aún hay chance. No os preocupéis. ¿Queréis ver cómo hay chance? Me cago en la puta con las bolas estas. A ver, a ver, bobo. A ver, que te cuente una nana. Ahí está. ¡Qué objeto de mierda! Ah, bueno, gracias. Oye, ¿puedo utilizar el limón? O sea, me refiero, ¿puedo hacer algo con él? Oye, Crampus, me estás tocando los cojones, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué susto, has pegado! Vale, esto está mejor. ¿Veis cómo aún hay chance de ir a minas 2? Estáis todos cagados. Vale, tenemos aquí minas 2. Vamos a abrirlo ya. Te conozco por Kingdom Rush. Ah, por favor, no me digáis eso de Kingdom Rush, porque me entra la nostalgia. Ojalá un juego nuevo de Kingdom Rush, tío. Vale, vamos a explorar el resto. ¿Qué pasa, Angel? ¿Cómo estás, tío? Sí, Crampus está más guapo ahora, ¿eh? Mucho más. ¡Ay! Objetos pochos. Esto no me lo va a llevar. Voy a llevarme un puto corazón. Busco las salas secretas. Sí, es verdad, puedo buscarlas ahora, que tengo minas infinitas. Minas. Bombas. Aquí no creo que esté, pero por si acaso. De hecho, voy a romper estos por si me sale Magic Moon Run también. Nunca se sabe. ¿Cómo se supone que han bufado...? Me cago en tu putísima madre. ¿Cómo se supone que han bufado las escaleras? Es mentira, ¿no? Sí, el nuevo juego de Kingdom Rush lo han anunciado ya, pero... ¡Me cago en la puta que parió! ¡Apanete! Pero no es un Kingdom Rush como el de siempre, tío. ¿Qué está aquí? Ah. Espérate, un cofre más. ¡Qué porquería! Es que ya estamos otra vez con los objetos de mierda, tíos. No hace falta ser el puentecito. Tengo la escalera, pero nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo. No me gustan estos... No me gustan estos enemigos. Siempre los he odiado, a los tontos estos. ¿Bugos Shadow mejor que Krampus, gente? ¿Seguros? Cambiamos Krampus por... Por Bugos Shadow, ¿en serio? Hombre, contra el mamá, sí. De verdad. Sí, malardo, ¿no? La mierda de ítems. Me quedé sin llaves ya. The Tower. El pueblo lo cambio. ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! Nada, nada, se recupera, se recupera, se recupera. Recuperamos, recuperamos. ¡Ahí va! Las tiendas están abiertas. Me sube la polla. Me cago en la mosca, que al menos me da algo de daño. Ahí no puedo entrar. ¡Ahí va! Un dark boom, sí. ¡Vámonos, tío! Witness es mother, sí. Antes se llamaba witness, ahora se llama mother. ¡Ah! ¡Ey, tú me suenas, eh! Llavecita, gracias. ¿Me dejé setas arriba? ¿Seguro? No quiero gastarme la llave todavía. ¡Ah, no! No vi lo que me atacó, eh. No lo vi. ¡Joder! Un bichillo de fuego, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esta run? ¿Qué me hace falta? Es que te juro que no sé cómo mejorar esta run, ¿eh? ¿Esto qué era? ¡Ah, vale! Que les aumenta las condiciones. No es malo eso, ¿eh? En verdad. Faltan muchas cosas. Un reset. No, joder. Vamos a echar un par de huevos, chicos. Hasta que se vea imposible, pues metemos reset. Tengo mucho dinero. Una sola llave. Vale, buena. Vale, tenemos un Holy Mantle. Esto me gusta, ¿eh? Uso poco los activos, sí. Confío mucho en mi habilidad. Igual debería confiar menos. Vale, hagamos una cosa. Voy a confiar a la píldora. A ver, speed up. Vale, un poquito aquí de mi maxing. Algo hemos sacado. ¿Qué me queda? Tienda, tesoro, ya está, ¿no? Ah, espérate. Uf, recordadme la llave, ¿eh? Hostias. No me gusta este boss, ¿eh? ¿Cuánto dura Book of Shadow? ¿Cuánto dura la invulnerabilidad? ¿Cuánto dura la invulnerabilidad? Uf, Holy Mantle fuera. Lo veo. Vale. Diez segundos, treinta. No, ha durado diez, creo, ¿eh? Joder, las canicas, tío. ¡Oh! Ah. La pisa el cuchillo, sí, sí, sí. Eh, sucubo... Gente, sucubo es arriesgarme, ¿no? Estos siempre sueltan moscas, creo. No tengo vida. A ver, aquí saco Bookworm con el libro. Aquí saco Bookworm con el libro y también tengo sucubo. No vale la pena, ¿no? No, no, no tengo posibilidad, Ángeles. Hice pacto antes. Creo. ¿Hice pacto antes? Sí, claro, con la sombra de Judas. No vale la pena ninguno, en paso. Vale, es verdad. ¿Esto qué coño era? ¿Y todos estos trinkets? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? No lo vale, salga de ahí, caballero. Ah, falta un botón. ¡Ah! ¡Marbles! ¿Pero me refiero a marbles? Ah, marbles te daba trinkets y luego la posibilidad de tragarte el que tienes, ¿no? ¡Quita, coño! Puta bomba, loco. No había más habitaciones para Book of Shadow, creo, ¿eh? Voy a confiar en mi habilidad. Mother no me... Aquí, mamá no me va a dar ni un hit. Os lo prometo, ¿eh? Bueno, sí, de todas formas, aquí no puedo utilizar el libro. Aquí vas pelado, ¿eh? Sin nada. Hey, ¿tienes Twitter? Sí, en la descripción está. Uf, cuidado a los pinchos. Baiteada, puta. ¡Puta! ¡Puta! ¡Fuera de aquí! ¡Falte una bomba! ¡Falte una bomba! ¡Falte una bomba! ¡Tío, esto cada vez es más difícil! ¡Uy, pareciera que es cada vez más difícil, coño! ¡Ah! ¡Coño, cojones! ¡Os lo dije, eh! ¡Ni un hit! ¡Ni un hit! ¡Ni un hit, loco! ¡Asquerosa! ¡De puta madre! ¡Dos corazones fuera para mausoleo! O como se llame esto. No vale la pena, ¿no? ¡Pasado! ¡Diego! ¡Muchas gracias, loco! ¡Muchísimas gracias, Dieguito! ¡Qué puto grande eres! ¡Ay! Gracias por esos 10 pavos de nuevo, loco. ¡Qué grande, Diego! Que alguien le dé pipa a ese hombre. Estos bichos no me gustan nada, eh. Estos bichos no me gustan nada. Son demasiado injustos. ¡Ahí donde estoy! ¡Ah! Vale. ¿Dónde estoy? Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Ah, que tengo Holy Mantle, es verdad. ¡Pues cagado! Dale, de bueno. ¡No! ¡Con tus muertos! Vale. Mierda. Lo típico. Te dan esto cuando ya no te vale mucho. Vale. Eh... Arriba, abajo. Primero abajo. ¿Te quieres morir? ¿Qué pesadito eres, coño? Vale, vamos. Mierda. ¡Estoy tenso! ¡Ah! ¿Cómo puedo entrar ahí? Ah, claro, con la escalera. Jejeje. Dos de diamantes. ¡Oh! Bookworm. Gente. Bookworm. O la caja sorpresa. No estaría mal, eh, Diego. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, boss. Intenta ahorrar la vida lo máximo que puedas si quieres tener chance de ganarle a mamá. Sí, eso tengo que hacer. Muchas gracias, loco, por esos 100 pesos. Un beso, coño. Bookworm, ¿no? Nada, Bookworm, chicos. Bookworm. Nada, nada, Bookworm, tío. Bookworm es básicamente... Bookworm. Bookworm es básicamente duplicar el daño, tío. Estos enemigos son... Tengo un arcade aquí, pero es que el arcade no lo puedo utilizar. Espera, voy a guardar el dinero. No, me suena la polla el dinero. Que de aquí no voy a sacar nada, ¿no? Por culo, loco. ¡Ah! Una llave, nada más. ¿Por qué sigo teniendo 7 de daño? Mira mis objetos. No hay ni un solo power-up. O sea, ni un solo daño hacia arriba. Ni uno. Los power-ups son los putos padres. ¡Burcano! ¡Burcano! Como me ha empotrado contra la pared. Como le gusta a Shad. Vale. Eh... Restock sigue siendo los padres. Vamos a llevarnos esto. The Karyot. Two of Spades. Magician. The World. Get out of the jail. Esto me sacaba de la habitación, ¿no? La super secreta. ¿Dónde coño está, tío? Me llevo The Karyot, ¿no? The Karyot... ¿Me puedes salvar el culo, tío? Vamos a meter algo de pasta, sí. Un poquito así está bien. Guardo para el siguiente piso, ¿qué es? Vale, me uso el dos del siguiente. ¡Hostia! Tengo un problema. No puedo cargar el... El activable. Uh, Pethro. ¿Hay alguna batería en algún lado? No puedo cargar el activable, chicos. Mierda. Mierda. Aquí pierdo toda la vida, ¿eh? Bajo el imante fuera ya. Es que voy con daño base, tío. Mierda. ¡Joder! Dios, qué pro soy, coño. ¡Hostias! No sé qué me ha dado, pero... Vale, vale. Ok. Buen boss, la verdad. Buen boss, tío. Buen boss. Me cago en sus muertos, tío. El sintol. Algo de daño. Ah, espera un momento. Facilito, ¿verdad? Vamos a ver, macho. ¡Ay! ¡Qué tensión! Voy a hacer una cosa, ¿vale? Hagamos una cosita. No puede ser, tío. Que caos sus muertos. No tengo vida. Es que no tengo vida. Tienes que cuidarte de sus hogueras. Pero es que no solo las hogueras. Tiene un ataque que tira bombas. Y las bombas se dispersan en diagonal. Y luego tiene lo de los mordiscos. Que eso es un puto coñazo. Me quiero morir. Dinero que no me interesa. Algo potente. También algo potente. Coño. Coño. Es que no veo a los enemigos venir. ¿Dónde están? No veo, joder. Qué fumada Curse of Darkness, ¿eh? Qué fumada Curse of Darkness. Joder. ¿Dónde está el Gamma? Vale. Vale. Veo un poquito mejor. Vale. Por favor, danme corazones o algo. Tío, en serio. Las máquinas de Redstock son un timo, ¿eh? O sea, no existen. Es mentira. The Lovers. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Coño. Me han estampado. Coño, me han estampado. Tío. Tío. Caja sorpresa, ¿no? Siempre. Yo no he visto ni una sola máquina de Redstock. Te lo juro, ¿eh? Ni una. Os lo prometo. Es que no he visto ni una, tío. Las máquinas de Redstock no existen, tío. Vamos. Me sale el puto Rackman, ¿en serio? ¿Qué? ¡Gupi! Bueno, pero es que Gupi no me vale para nada, ¿no? The Sun elimina la oscuridad. ¡Ay, su puta madre! Bueno, pues puedo bajar esto un poco. ¡No lo sabía! No tenía ni idea. Grande, super grid. 25 pavos. Let's go. Increíble. ¡Sal de ahí! ¡Oh! 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 Me maté, Messi. Ace of Hearts. ¡Ah! Corazón negro. No, esto es nuevo también, ¿no? Te lo puedes convertir en negro. Eso parece nuevo. Cuidado. ¡Oh! Polaroid. Vale, tenemos un problema. Tenemos un problema, ¿eh? Me llevo el cuerpo de Gupi. Sacaríamos dos Gupis. Resucito con un corazón. Pero perdería... Bueno. No importa. He tirado muy pronto el Bucos Shadow, creo, ¿eh? Mierda. Me he tirado muy pronto. ¡Oh! Creo que nos vamos a pasar de aquí, ¿eh? ¡What?! Vale. Pues sí que pasamos, ¿eh? Tío, pero... ¿Qué puedes salvar esta run, tío? Gente, no podía tomar el clavo. No podía. En Repentance ya no puedes tomar recompensa si no tienes los corazones exactos que te piden. En After Beard, sí. Aquí no se puede. ¡Socorro! Vale. Los botones siendo useless, como siempre. Gente, si me hago a modder con un corazón... No sé, tío. Es que no sé, tío. Me voy a África nadando. ¡Ay, qué asco de bichos, coño! ¡Abre! ¡Qué pesado de las narices! ¡Uf! ¡Ah! No me enganches. Pero, ¿por qué me persiguen? ¿Ahora te persiguen los ojos esos? ¡Uh, The Sun! El clavo me da poder y vida. Ya, pero me moría. Gente, si cogía el clavo me moría. Tenía el collar. El collar me resucita con un 50% de probabilidades. Si cojo el clavo, me muero. Igual se acaba la run. En cambio, con por nueve, con cuerpo de Guppy, tengo posibilidades de escapar. O sea, tengo más oportunidades, quiero decir. El clavo no se podría coger de ninguna manera. O sea, no había manera alguna de coger el clavo. Sí, sí. Coño, ya basta, ¿no? Deja de correr. Es verdad, solo da medio corazón negro ahora el clavo, ¿no? Ya no te da un corazón entero. ¿Qué? ¡Qué falso! ¿Por qué no me ha dado tiempo entrar y salir? Siempre daba tiempo. Ha nerfeado... Ha nerfeado... Ha nerfeado el efecto, ¿verdad? Ha nerfeado el frame de invulnerabilidad de Holy Mantle. O sea, ahí tendría que haberme dado tiempo entrar y salir. 100%. ¡Mosquetes! Sacaron la invencibilidad. Ah, perfecto. ¿Qué más han quitado? Le han quitado las ganas de vivir, ¿no? Al juego. ¿Algo más que nos quieran quitar? Edmund quiere quitarme la billetera también. No sé. Pregunto. Ahí va, qué guapo este enemigo. Ahí va, qué guapo este enemigo. Will of Fortune habría estado muy bien. ¡Uf! Aquí puedo sacar corazones de alma, ¿eh? Con un poquito de suerte. Mira, si en 45 monedas no me das un corazón de alma, te denuncio, ¿eh? Ah, vale. Vale. ¡Uf! Mismaxeando, gente. Mismaxeando, ¿eh? Suéltame, coño. Me siento más tranquilo, tío. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Esta qué hace, esta mosca? Planta como huevos, ¿no? Asquerosa, coño. Vale. Dark Boom, sí. Dark Boom habría sido tan increíble, tío. Dark Boom habría sido tan increíble, tío. ¿Gupi? Merda. Me ha quitado un corazón. Qué hijo de puta coño. Eeeeh... What? Ah, si no me hace falta tocar el botón, coño. Sí, sí, ahora voy a las máquinas. Voy a limpiar todo primero. Quita, coño. Vale. Tío, es que no tengo suerte ni en las habitaciones secretas, ¿eh? Roca con cruz. ¿Dónde? Aquí ninguna. Aquí hay una. Grande, chicos, coño. Sois unos putos linces, loco. ¿Hay otra? ¿Hay alguna otra? The War. Más vida. Holy Kart. Tenemos. Holy Mantle, Holy Kart. Me falta la cruz de madera. Me falta la cruz de madera. ¿Hay otra? ¿Dónde? Vamos. Aquí no. Aquí no. Espera un momento. ¿Aquí? Aquí no. En la habitación secreta. Ahora voy. Como estamos mis maxeando, ¿eh? ¿En el arcade que había? Nada, lo reventamos. Vale, nada. Me falta wafer, Wooden Cross. Y triunfamos. Ah, bueno, tengo el escudo de la Polaroid también. Muy bien. Aquí no. No, aquí no hay marcada tampoco, ¿eh? Esta no es marcada. Esa no es. Lo parece, pero no es. Revienta. Ahí atrás. Revienta el pólipo. ¿Qué es el pólipo? Eh, un momento. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, gente? ¿Dónde? ¿Qué me he dejado? Ah, coño. Pero, loco, ¿cómo las veis? ¿Cómo las veis? ¿Era esa? ¿Era esa o hay otra? ¿Era esa o hay otra? ¿El pólipo? ¿Qué es el pólipo? Es que no sé qué coño es un pólipo. Era esa, era esa, vale. Shad, no sé qué es un pólipo. No sé qué es un pólipo. La, la, las máquinas ya las rompí, gente. Ah. Ah, vale, 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 vale. ¿Y dónde coño está eso, loco? Ah, vale. Pero espérate, me quedó una bomba. Ya está, ya está, ya está. Que todavía queda, gente, todavía queda Corpse 2. Podemos seguir sacando cositas. Remontada, eh. Vale, Rodgood. Mierda. Este era el bicho feo ese que me traga, ¿no? Vale. Concentración, eh. Vale. Acabo de tirar Holy Mantel, todo cagado. ¡Vamos! Ni me ha tocado, coño. Y esto me da un corazón negro. Vamos. Ni me ha tocado, tío. ¡Uh! Cómo estamos salvando esto, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, coño, ni nadie más ahí. No, no, Holy Card no. Tiré Bug of Shadows. ¿Rocas marcadas? Gente al loro, eh. ¿Rocas marcadas? No veo ninguna, eh. Uf, 24 llaves. Vola 8. ¡Me cago en tu puta madre! Dame más cosas. Bueno. ¿Rocas marcadas? A la izquierda no hay, ¿no? Creo que no hay, creo que no hay, creo que no hay. No, gente, no hay. No veo ninguna, eh. Ah, no hay, no hay, no hay. ¡Ojo, Bitomic! Bienvenido, tío. Muchas gracias. La bola. ¿Qué bola? Grande, Bitomic. Muchas gracias, loquete. 375 personas. Estáis malitos, eh. No. Grande, Bitomic, coño. Experimental. ¿Me la juego? Me puede quitar un corazón, eh. ¿Qué me ha subido? Ve la velocidad proyectil. Me ha bajado el tier delay, tío. Me la he jugado y la he cagado. Me ha bajado un poquito tier delay, tío. Bueno. En veces la vida es una mierda, tío. Ah, bien, 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 bien. Dame un cofre rojo. Qué bueno, tío. ¿Esto rebotaba? ¿Qué hacía el Lazy Worm? No me acuerdo. Vale, un poquito de suerte para tirar más... Con la suerte tiró más dientes. Aquí va a estar Guppy. Ah, mierda. Tien, peror. Guppy. ¡Ah! Cofre gris de mierda, bobo. Cofre gris de... ¿Qué? ¡Ah, no tengo llaves! Mierda. Me he comido un hit. No pasa nada. Estamos bien. Vale. Tenemos buco shadow para el boss. Espérate, limpiamos todo. Los moquetes afectan a la suerte. Yo diría que también, ¿no? Moquetes y dientes. Me he comido un hit en todo el piso. Está bien. Vale, tengo bombas, llave... ¿Rocas marcadas, chicos? No, no. Paralysis. Vale, con cuidado. Vale. ¡Ay, bobo! Tú no. Fuera de aquí. Ah, que este siempre da... Este siempre da arañas. Es verdad. Mira, en esa habitación de sacrificio está Guppy. Vale. ¿El cuerno este qué coño hacía? It looks dead. No me acuerdo, pero prefiero los moquetes. Death. No me vale más nada, ¿no? Le tienen que tirar dientes. ¿Qué es mejor, moquetes? No, es moquetes. Yo creo que es mejor moquetes. Roca marcada no veo ninguna. Gente, ¿qué es mejor moquetes o dientes? Mocos, ¿no? Los mocos son Dios. Eh, corazón pocho, ¿no? Eh, ¿cómo funciona el corazón pocho con toda la vida? ¿Cómo funciona el corazón pocho con la vida azul? No me lo llevo, ¿no? Bueno, es un corazón más. Ah, no deja. Ah, no deja. Vale. No deja, no deja, no deja. Ojo, Fabián. Muchísimas gracias por hacerte miembro, tío. Se agradece del fondo de mi cocorito. Estoy muy nervioso, eh. Estoy súper nervioso. No sé dónde está la habitación secreta, eh. Estoy muy nervioso, eh. La habitación secreta puede estar dónde, tío. Grande, Fabián. Bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, eh. No sé dónde están las habitaciones secretas, tío. Es que las bombas no me hacen falta. Bueno, la bomba puedo utilizarla para Mother. Las estoy gastando a lo bobo, tío. Qué nervioso estoy, tío. Nada, no hay rocas, eh. Hay un pólipo, pero... Nada, voy a guardarla para Mother. No sé para qué cojo el dinero. No me vale para nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo el corazón a mil, eh. A ver. A ver. Joder. Vale, segunda fase. Tenemos poco shadow todavía, eh. No. Joder. Muy rápido todo, eh. Ya no me quedan cosas que tirar, eh. No, no. No, no, no. Ven. Muérete, joder ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios! ¿Puede ser la room más épica que hemos jugado en este canal? ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Quién dijo que no se podía, chaval? ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién dijo que no se podía? ¡Dios! ¡Me timbla todas las manos, loco! ¿Quién dijo que no se podía, Isaac? ¿Quién dijo que no se podía, Isaac? ¡Dios, déjame verlo! ¡Déjame a mí ahora! ¿Esto es lo que piensas de mí? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? ¡No, no, mamá! ¡After todo lo que fui a estudiar para ti! ¡Esto es como me miras! ¡¿Y Ups? ¡Te încartes que soy un monstruo, Isaac! ¡Te daré un monstruo! Nunca dude, Gerier. Felicidades. Fue épico. Ahora doy las gracias, chicos, doy las gracias. Muchísimas gracias, Diequito. Muchas gracias, loquete. Y a Bosone también. Gracias, loquete. De verdad, a los dos. Ojo. Espérate un momento. ¿Quién ha sido que no lo he visto? La música, tío. Returbia, eh. Fabruzio. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. Qué turbio, tío. Lo completé con Judas, eh. Aquel dama. ¿Qué es eso? Hace bloqueo a Jacob y a Esau. Desafío 39. Desafío 40. A strange door has appeared in the depths. Oh. Bosone, muchas gracias por hacerte miembro. Bueno, por la donación y por hacerte miembro. Muchas gracias, tío. Sí, sí. Ahora vamos a ir por la línea normal. Dios. Gracias, Bos. Muchas gracias, tío. No, no. No, no. Gracias.